La Odisea, la iglesia tibia. La Odisea estaba ubicada a 64 kilómetros de Filadelfia y a 140 kilómetros al este de Éfeso. Fue fundada por Antíoco II y debe su nombre a su esposa, la Odisea, quien por cierto más tarde le envenenó. Estaba ubicada en el río Lycus, en el cruce de dos importantes calzadas romanas, y distaba unos 13 kilómetros de Colosas a quienes se escribió en el libro de Colosenses. Era una ciudad increíblemente rica, tenía un gran centro bancario y una industria manufacturera muy importante. Cuando la Odisea fue destruida por un terremoto en el año 60 d.C., rechazaron la ayuda externa y reconstruyeron la ciudad con sus propios medios, e hizo que la ciudad se hiciera famosa. Ese grado de solvencia no era común. También eran conocidos por la valiosa lana que se producía en sus valles, que era de textura suave y de color negro, lo que hacía que los laodicenses vistieran casi exclusivamente de negro, como muestra de su riqueza. También hubo una importante escuela de medicina ubicada en el Templo de Karu, y conectada a esta escuela había una industria que fabricaba un medicamento especial para los ojos, un colirio hecho a partir de la famosa piedra de Frigia. La Odisea fue una ciudad próspera y bien organizada, orgullosa, arrogante, y sus habitantes presuntuosos estaban acostumbrados al ocio, al placer y el entretenimiento, como lo demuestran las ruinas de los anfiteatros, que permanecen hasta el día de hoy. Jesús comienza su mensaje a la iglesia sin ningún tipo de elogio. Les dice que no son fríos ni calientes, sino que son tibios. Esta analogía era familiar para ellos. El agua caliente de los manantiales cercanos, aquí en Hierápolis, era bombeada hacia la ciudad a través de acueductos y cañerías. Hoy podemos ver los restos de estos acueductos y cañerías con los depósitos minerales en su interior. Para cuando el agua llegaba a la Odisea, estaba tibia, no servía para nada. El agua tibia, dice Jesús, la vomitaré de mi boca, y si te quedas en esta condición, te vomitaré. No hay nada peor que un cristiano a medias. Si eres espiritualmente caliente, entonces eres un discípulo ferviente. Si eres frío, no caminas con Dios, pero al menos eres consciente de que no estás caminando con Dios, que estás alejado de Él. Pero si eres tibio, crees que lo estás haciendo bien, aunque la realidad es otra muy diferente. La condición espiritual de la Odisea era tal que se creían ricos. Aumentaban sus bienes y no sentían necesidad de nada, pero no se conocían a sí mismos y no sabían que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. El consejo a la Odisea es interesante. Incluye cosas que ellos pensaban que ya tenían o lo contrario a lo que tenían. Tenían un centro bancario y sin embargo se les aconseja comprar oro refinado a fuego. Tenían una clínica oftalmológica, pero se les dice que debían ungir sus ojos con colirio. Se enorgullecían de sí mismos por sus vestidos negros y sin embargo se les dice que deben conseguir vestiduras blancas. El oro refinado en el fuego es símbolo de la fe probada en el horno de la aflicción. El colirio representa el discernimiento espiritual y las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo con las que necesitamos vestirnos. El nombre Laodicea significa juicio del pueblo y el periodo de tiempo de esta iglesia comprende desde el año 1844 hasta la segunda venida, es decir, el periodo de tiempo del juicio y está especialmente dirigido a la iglesia actual. El mensaje a los laodicenses termina con una hermosa promesa. Jesús está en pie y llama a la puerta de nuestros corazones. Sin embargo, no entra a la fuerza. La persona es la que debe tomar la iniciativa rogando que entre. La salvación es un asunto personal y debemos abrir nuestros corazones a Él personalmente. La Biblia dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. No solo cenará con nosotros, sino que la Biblia dice que podremos sentarnos con Él en su trono. Jesús anhela una relación íntima con nosotros. Si está llamando a la puerta de tu corazón, abre la puerta y deja que entre. Chao. Chao. Gracias por ver el video.